El Enargas le emitió la orden a las distribuidoras, a todas las distribuidoras, que empiezan a informar a los usuarios de que ya somos zona fría, hemos sido reconocidos como zona fría, lo que nosotros llamamos la rezonificación, y que a partir de las próximas facturas, los usuarios beneficiarios de los sectores más vulnerables tendrían el 50% de descuento en su factura para pagar. Cabe aclarar que ya llegaron algunas facturas, comprendidas en algunos periodos de mayo, junio, donde también ha hecho frío. Pero bueno, esperemos las próximas facturas a llegar, a ver qué beneficio, cuál es el universo, el número de beneficiados con el 50%, y especificar, necesitaríamos que nos especificen la gente del Enargas, cuál es la condición para que el otro 30% lo recibamos los usuarios que no estamos incluidos dentro de los sectores vulnerables. ¿Y los beneficiarios hoy que podrían obtener el 50% de la reducción en la tarifa de baja? Los usuarios que están comprendidos en la Asignación Universal por Hijo, las pensiones por discapacidad, las pensiones por excombatientes de guerra, la jubilación mínima, los monotributistas sociales, todos ellos están incluidos, que es el listado que siempre se manejó, como te decía recién, con el régimen de tarifa social. Ellos son los que están incluidos sí o sí en el 50%. No deben hacer ningún trámite, porque esta base de datos la cruza ANSES. Entonces, al cruzarse las bases de datos y al ver que hay una trabajadora doméstica del servicio doméstico, o una persona que cobra la pensión por discapacidad, o la persona que es excombatiente y cobra una pensión de ese tipo, ya sola la base de datos la incluye para este beneficio del 50%. Falta que aclaremos, a ver, el porcentaje de metros cúbicos de gas para el otro 30% de descuento que deberíamos recibir los demás usuarios. ¿Creen que la próxima factura ya tendrá este descuento? Sí, seamos optimistas, sí, las próximas facturas ya vienen con los periodos de más frío, de los días más frescos en la ciudad de Mar del Plata, así que seamos optimistas y miremos positivos, ¿no? Hemos sido reconocidos como zona fría y esperamos que las próximas facturas ya vengan con este beneficio para aliviar un poco el bolsillo de los usuarios.